En la institución educativa Sierra Maestra 1 estudian 129 niños con diagnóstico de discapacidad intelectual, la de mayor presencia en nuestro país. Trabajar con ellos es hermoso, porque te plantean nuevos retos, porque todos los días te enseñan algo diferente, porque les tienes que enseñar como ellos aprenden, no es como tú quieras. Porque la didáctica se queda chiquita cuando tienes que enseñar a la persona con discapacidad y con autismo, porque es un reto todos los días de la manera que lo hacemos, porque lleva esfuerzo, porque lleva paciencia, porque lleva amor. El centro ofrece desde el primer grado hasta noveno y el tercer ciclo. Prepara de manera integral, incluyendo la formación laboral en diversos oficios y también acoge a egresados como trabajadores. Yo trabajando en el huerto escolar y ayudando a los estudiantes, tomate, ajo porro, olégano, yuca. Hasta allí llegó la familia de la Unión de Jóvenes Comunistas para celebrar por los derechos, el bienestar y la felicidad de las personas en situación de discapacidad. El Centro de Estudios sobre la Juventud coordina en esa institución un proyecto que promueve la labor educativa con alumnos y otros dirigidos a la superación del personal docente. Yo creo que es importante la sensibilidad de todas las personas, de todos los que hacemos revolución. Y hoy hemos vivido un día de mucha sensibilidad, de mucho humanismo, y yo creo que es un día de mucha felicidad y alegría en compartir con ese colectivo de maestros, de niños, algunos padres, algunos egresados propios de la escuela. Participó la Brigada de Instructores de Arte José Martí y Anny Garcés con el espectáculo Gato y Pon. Con sus miradas, gestos y con su alegría contagiosa, se convirtieron en los protagonistas de un espacio educativo y recreativo diseñado con conocimiento de sus necesidades y características. Una tarde de fiesta para celebrar la vida, la diversidad y las capacidades diferentes. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias.